¿Qué es la necesidad de la crisis que nos abate? La autoestima es fundamental para la supervivencia de las personas y de los pueblos. Una persona y un pueblo que no tienen autoestima están condenados a sucumbir frente a los problemas que a diario acechan para desmoralizar al más débil. La autoestima, decía Bertrand Russell, se vive como un juicio positivo sobre uno mismo. Una vez que hemos conseguido forjar una personalidad en donde los cinco elementos básicos del ser humano son los físicos, los psicológicos, los sociales, los profesionales y los culturales. La autoestima se mantiene cuando uno se encuentra contento consigo mismo y ante los demás. Además, recientemente hicimos aquí en este noticiero una teleencuesta y la pregunta dirigida interrogaba al público más o menos cómo le había ido a los amables televidentes si este año había sido para ellos mejor, igual o peor que el año pasado. El resultado de la teleencuesta, que obtuvo más de 750 participaciones, arrojó un 62% que se pronunció porque este año había sido mejor para ellos. Un 23% dijo que había sido igual y solo un 15% dijo que le había ido peor. Ese resultado no dejó de sorprendernos porque en medio de las atribulaciones y las carestías que ha padecido nuestra población en el 2013, el 62% que dijo que le había ido mejor este año no hizo sino reflejar un estado de optimismo. El concepto mejor podría ser que arranca un juicio personal que se juega entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, entre lo conseguido y lo que queda por alcanzar. Lo sorprendente es que en medio de un año difícil vimos un rayo de esperanza en la opinión de un grupo de personas que decidieron participar en la teleencuesta, demostrando que frente a todas las adversidades hay elementos que nos permiten aún ser felices. Si en un grupo de hondureños existe un buen nivel de autoestima, algo digno de ser analizado y estudiado, es posible que con una estrategia de motivación se pueda levantar la autoestima de la mayor parte de la población hondureña y volverla proclive a tener seguridad y confianza, de manera que pueda cambiar de actitud, dejando el estado de amargura e infelicidad por un lado para volverse seguro de sí mismo y emprender nuevas y buenas iniciativas en su propio beneficio y de su familia. Así como del estado hondureño, el alcanzar un buen nivel de autoestima haría que los hondureños creamos en nosotros mismos, que seamos capaces y somos capaces de emprender iniciativas que nos permitan alcanzar metas tangibles a mediano y largo plazo. Es imperativo no quedarnos en las meras palabras y buscar los hechos concretos. Los hondureños debemos soñar, pero no conformarnos con ser soñadores alejados de la realidad. Estamos prontos a entrar a un año nuevo y a tener un nuevo gobierno. Hay indicios que este gobierno buscará acometer los problemas con decisiones pragmáticas para conseguir objetivos y metas de manera contundente. Y eso a muchos hondureños les provocará temor e inquietud, tan acostumbrados como estamos, a la pachorra y a que los gobiernos digan las cosas para no hacerlas o para hacerlas de manera lenta, que terminan por convertirse en metas ilusorias, que los gobernantes de antemano y sin fe saben que no las conseguirán en su periodo de cuatro años. Sin embargo, cuatro años en el poder son suficientes para alcanzar metas y conseguir objetivos. Todo es proponérselo con una gran dosis de autoestima. Estamos en vísperas de Navidad, época propicia para reflexionar. Pudiéramos estar hablando de las características de la época navideña, pero esa teleencuesta de la semana pasada donde más de un 60% de los participantes nos dijo que este año le había ido mucho mejor que el año pasado, nos orientó a reflexionar que no en todos los hondureños está minando el pesimismo. Una de las cosas que más eleva la autoestima es hacer algo positivo por lo demás. Lo comprobamos por experiencia propia al llevar a cabo desde hace seis años la campaña Doni un aula entre Canal 10 y la Tribuna, con el cual hemos construido y reparado más de 500 aulas en todo el país, mezclando apoyo y esfuerzos combinados para dar soluciones a los niños. La conclusión a que hemos llegado con Doni un aula es que esta entrega que hacemos, dos medios de comunicación a favor de la niñez y la educación, es algo tangible pero revestido de una espiritualidad. Una espiritualidad que nos permite a los dos medios experimentar una enorme alegría al comprobar que somos más felices al dar que recibir. En esta Navidad reflexionemos. Los hondureños podemos hacer cosas grandes. El gobierno debe ser indulgente y tolerante, pero ante todo, como decíamos, los hondureños debemos ser más desprendidos y hacer cada día más acciones positivas que nos levanten la moral y la autoestima. Mejorando nuestra autoestima saldremos más robustecidos. Y como ciudadanos podríamos ayudar a que Honduras sea mañana un país de optimistas y no simplemente una nación de negativos. Donde la orden del día sea el no se puede. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy viernes 20 de diciembre del 2013. Buenas noches. Buenas noches.